También es muy buen forraje, también nos sirve como forraje y también el ganado, cuando uno les da maguey, quisiera uno tener mucho maguey. Yo todavía estoy medio incrédulo, yo te estoy oyendo que dices, se lo voy a comer a las vacas, pues perdóname que te lo diga, pero quiero ver las vacas comiéndoselo, a ver qué cara hacen. Mira, ahí está, mira cómo está el ganado comiéndose su magueycito. Su magueyito, mira, gustote. Y pues si te fijas, el ganado no está flaco, estamos en la peor época de sequía y ahí están. Y mira, este es el tipo de ganado del que mucha gente se hace vivir aquí en Zacatecas. Esta es la cabeza del maguey, esta es la cabeza del maguey y se la comen mucho mejor que lo que es la penca. Oiga, Margarito, yo veo que usted es un hombre de campo que ha estado aquí metido con los animales prácticamente toda su vida, ¿o me equivoco? No, no, desde que me acuerdo yo, puros animales. Y desde que se acuerda usted, ¿le han dado maguey? Sí, toda la vida. Toda la vida hemos usado el maguey para vacas, para chivas, para borregas, igual. Todo el tiempo. Fue muy acertado haberte, haber tocado este tema, pensé, haberte preguntado sobre este tema porque yo creo que sí le va a servir a mucha gente. Bueno, andamos aquí en las huertas de Tuna, aquí en La Victoria. Y aquí me topé a nuestro amigo Pancho Abriones, que anda haciendo algo que me llamó mucho la atención. Pancho, primero que nada, ¿cómo estás? Buen día. Ramón, buenos días. Muchas gracias por la plática tan amplia que tuvimos ayer. Y quien no ha visto el video de Pancho, ayer grabamos un video sobre su actividad primaria, yo diría así, a lo principal que te dedicas, que es la reforestación y la preservación de suelos, todo eso. No vamos a hablar de eso ahorita, pero sí les recomiendo que vean los videos porque están muy interesantes para toda esa gente que es amante de la naturaleza, que se preocupa por preservar la fertilidad del suelo. Este hombre es especialista en eso. Gracias, Ramón. Pero eso nomás para recomendarles los videos, ahorita nos lo topamos aquí y estoy viendo, bueno, dinos tú, ¿qué estás haciendo? Mira Ramón, ahorita vivimos una época muy crítica, es un año prácticamente donde la agricultura se perdió al 100%, los agostaderos están totalmente deteriorados y la gente que vivimos en el campo pues nos dedicamos a la agricultura y a la ganadería y ahorita tenemos que buscar alternativas de cómo mantener nuestros ganados. Y aquí andamos aquí con Dani, platicando aquí con Dani y dice, pues yo por ahí tengo unos magueyes y pues ahorita el maguey es uno de los mejores forrajes para mantener nuestros ganados, nuestras vacas. Me estás diciendo que este maguey que tienes aquí en la camioneta ya, ya listo, ¿es alimento para las vacas? Es uno de los mejores forrajes para el ganado. Y ahorita nos vamos a llevar este, empiézale a tumbarlo, ¿no? Yo, yo, yo lo he dicho muchas veces, aquí en Pinos saben aprovechar bien todo lo que, lo que tienen, los recursos naturales que tienen y con el maguey hacen un montón de cosas, pero no sabía que se lo dieran a las vacas, oye, nunca lo había visto yo, a lo mejor soy demasiado ignorante y haya personas que digan, Ramón, ese hoy es muy viejo, acá en mi rumbo también lo hacemos. A mí no me había tocado verlo. Ahora lo estoy viendo que tú lo estás haciendo, Pancho, y creo que este video va a ser de gran valor para la gente porque, mire, el otro día en Fresnillo me tocó ver unas vacas muertas, literalmente, ya se empiezan a ver vacas que caen ya débiles por no comer y caen al suelo y muchas ya no se levantan. Pero en su entorno hay nopales y hay magueyes, no sabemos eso, hay mucha gente que no lo sabe. Viste que ahorita, pues son tiempos críticos y si no estamos preparados para, para, para este, ahora sí que auxiliar las, las, las cuestiones que estamos viviendo, pues sí, el ganado se nos va a morir. Pero ahorita, afortunadamente, aquí estamos viendo los nopales. Si le llevamos este tipo de nopal a las vacas, haz de cuenta que lo mismo que se están comiendo ellas, ella no, no, no ocupa que se lo muelan y que se, ella se lo come y mucho, y mucho más este que no tiene espinas. Y lo mismo estás haciendo con el maguey. ¿Esta variedad de maguey qué es? Este es un maguey blanco que comúnmente conocemos como maguey blanco. Y aquí este maguey, pues igual, cuando, cuando es la quiotilla, da uno de los mejores quiotes muy dulces. Aguamiel nos da un promedio de 5 a 8 litros de aguamiel este maguey. Las, las, las pencas también las utilizamos para la barbacoa. Te pregunto de qué variedad es, porque no sé, eh, qué variedad es, tengamos nosotros, por ejemplo, en Fresnillo, que a lo mejor, a lo mejor la gente, bueno, es que el tipo de maguey que tengo yo aquí en mi zona no es bueno para alimento. Tú que, 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 tú que sabes, tú que conoces tanto de plantas, ¿qué dirías de eso? Mira, este es un maguey blanco, el otro, este, este regularmente lo utilizamos para el forraje de, de las vacas. Y el otro, el, el maguey salmiana, que es el maguey verdecito, aquí en la zona de Pinos, prácticamente se da de manera natural. Con el que Toño hace el, 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 el mezcal. El mezcal también es muy buen forraje. También nos sirve como forraje y también el ganado, cuando uno les da maguey, quisieron no tener mucho maguey. Por eso ahorita le recomendamos mucho a la, a, a, a la gente que vivimos en el campo. Sí. Que, que debemos de estar prevenidos para afrontar estas sequías. Y si, y si, y si tenemos, si tenemos maguey y nopal, yo creo que, yo creo que el ganado, el ganado va a estar bien. Ojalá y pudieras ir ahorita, ahorita este, a, a donde tenemos el ganado estabilizado, porque no lo podemos salir, sacar al monte. Porque no hay comida, y que veas como está el ganado dándole, dándole maguey. No, pues hay, hay, hay que ir, porque yo todavía estoy medio incrédulo, eh. Yo te estoy oyendo que dices, se lo voy a comer a las vacas. Pues perdóname que te lo diga, pero quiero ver las vacas comiéndoselo, a ver qué cara hacen. No, no, no. Oye, tú eres muy conocedor de, de, de toda la vegetación, pues te dedicas a eso. Nos hemos podido. Te dedicas a eso, sí. Pero, ¿tú crees que las variedades que hay en Fresnillo, donde yo vivo, y hablo por mis paisanos fresnillenses, ¿tú crees que las variedades de maguey que hay allá, sirvan para el alimento también? Sí, 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 toda la variedad de, hay, hay unas zonas. ¿Por qué debe haber magueyes que no sirvan, me imagino? ¿En qué, en qué ejidos de Fresnillo hay más maguey, compadre? Usted conoce más la zona. Ya para el lado de Purite, el centro, por ahí en las partes de las llanuras, ahí van a encontrar maguey también. Y nopal también bastante. Él es el ingeniero Edgar. Edgar que también hace en equipo junto con Pancho. Y él también conoce bien, entonces lo que él diga también es, también es ley. ¿Tú, usted conoce por allá, verdad, don? Sí, 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 también, hemos recorrido buenas partes de los ejidos de allá de Fresnillo. Y a lo que usted ha visto, ¿cree usted que el maguey de esa región que me menciona sirve para alimentar las vacas? Sí, claro que sí va a funcionar, de igual manera que estos, es la misma situación, les va a ayudar bastante. Con eso. Con eso. Entonces, ahorita vamos a ir donde tienes tu ganado, porque me imagino que hay una forma de dárselos, o no nomás es aventárselos ahí. Y órale. No, hay que, igual así como está ahorita desvirando, que está utilizando una cuchilla. Sí. Este, llegamos allí, y todas estas pencas hay que picárselas, hay que hacerle rajas. Sí. Donde ellas ya la puedan, este... Sí, donde lo puedan digerir, porque así es un trozo muy grande. Oye, este, este maguey que estás ahorita aquí cortando, no es el salmiana, que este no serviría para hacer el mezcal. Pero estoy seguro que aquí le tienen otros usos. ¿Qué más hacen con este maguey? Mira, con este maguey aquí en la zona, en la zona principalmente lo utilizamos para el aguamiel y para el pulque. Sí, es, es, ahora sí que los pulques salen de estos magueyes. Sí, unos buenos pulques que no dan cruda. Unos buenos pulques, sí. Hay una zona aquí en Pinos, bueno, Chiquihuitillo, que vienen especialmente a hacer pulques. Las personas que están haciendo el pulque son de Pachuca. Pero aquí, aquí, este, aquí radican, ellos hacen su pulque de aquí, se lo llevan y allá lo distribuyen en Aguascalientes, Pachuca. Sí. Pero son, son, son de los mejores, de los mejores, este, magueyes que se utilizan para el pulque. Y este maguey, precisamente, ahorita está en su, es un maguey que está en una etapa aprovechable, ya sea para el aguamiel, para el forraje, que lo vamos a utilizar ahorita como forraje. Sí, y, igual, le digo, aquí. Oye, este, siempre que hablamos del maguey, del pulque, del escamol, del gusano, sale a flote Hidalgo. Sí, no, sí, sí, Hidalgo, el estado de Hidalgo. Sí, Hidalgo. El estado de Hidalgo. Quiere decir que allá son especialistas en eso, ¿verdad? Sí, mira, yo, yo, como platicábamos hace ratito, aquí nosotros tendremos a lo mejor algunos 15 años haciendo aprovechamientos de, de las otras bondades del maguey, que son los gusanos blancos y los gusanos rojos. Porque antes nosotros los veíamos, pero no los consumíamos. Mira, todo eso es, eso es. Sí, todo eso es. La pura vitamina, ¿verdad? Pues es carnazita que en las vacas igual es como si uno se estuviera comiendo un chocolate. Ok, y este, y todos esos que me dices, que el gusano, que todo eso, eso se los, lo aprendieron ustedes de gente de Hidalgo que vino aquí, ¿verdad? Este, vinieron varias, varias personas de Hidalgo cuando a hacer muestreos y encontraron que aquí en el altiplano, zacatecano, potosino, lo que es. Sí, esta región. Esta región, había mucho, mucho este material. Ajá. Y ya fue cuando, cuando ellos vinieron aquí y anduvieron, anduvieron recolectando y ya contrataron gente de la de nosotros y también ellos empezaron a aprender y de ahí, de ahí nosotros pues también. Y ahorita, ahorita como decía ahorita mi hermano, dice, dice, dice yo, dice a veces nosotros cuando no le sabemos bien al oficio y pues ya quisiéramos sacar unos gusanitos para nosotros, aunque sea, no para vender. Bueno, entonces con eso, amigos de Hidalgo, si hay alguien por ahí de ese bonito estado que está viendo esto, invíteme para ver todo esto, ustedes a lo poquito que he aprendido aquí en Pinos, porque hicimos un video sobre los escamoles, teníamos ganas de hacer un video sobre los gusanos, pero lamentablemente como hubo mucha sequía, no hubo mucho de donde sacar gusanos, pero ahora que estoy viendo que allá conocen bastante esto, estoy seguro que debe haber algunas otras cosas que todavía no implementan aquí, amigos de Hidalgo, invítenos para ir allá a ver todo eso. Ahorita por lo pronto vamos viendo este asunto. Oh, hablando de ellos, aquí tienen centros de acopio. Sí, escuché eso, que ellos son uno de los principales compradores del escamol. Del escamol y de los gusanos y tienen un centro de acopio en Tolosa. Sí, porque ellos, o sea, obviamente tienen el mercado para todo eso, porque son mercados, pues, yo creo que exóticos, ¿no? ¿Cómo le llamamos eso? Porque no es muy común eso, o sea, no vas a encontrar un puesto de gusanos en la esquina, como acá encuentras puestos de tacos. Y en Hidalgo sí. Yo lo que he escuchado, que allá en los lugares, por ejemplo, en Vallarta, en todos los lugares turísticos, un taquito de escamoles o un platillito de gusanos, andas pagando de dos mil a tres mil pesos. Sí. Cuando es un cuartito, yo creo, o menos de un cuartito. Sí, sí, el otro día que Chuy nos hizo el favor de sacar ahí unos cuantos escamoles, yo vi lo complicado que es, te llenas de hormigas de pies a cabeza, y la verdad, sí, sí, es realmente complicado y muy sabroso, la verdad, muy sabroso. Entonces, a ver si vamos un día a Hidalgo. Oye, ahorita, ¿qué tanto aprovechas del maguey? Porque este maguey, pues, está grande, ¿lo puedes aprovechar en su totalidad o lo dejas ahí una parte o qué? No, al cien por ciento. Este es un maguey rendido de que nos lo vamos a llevar de todo. ¿Todo? Todo. También la cabecita, la piña, como se conoce, el corazón del maguey, ahí se va todo. Sí. ¿Cuánto se tarda en tumbar este? Pues, ahorita, yo creo que alrededor de media hora. Ya, ya, ahorita se la va a llevar ya más recio. Sí, porque ya, ya le llegó al corazón. Sí. Y, bueno, amigos, yo sí quiero decir algo, porque estoy seguro que quien no ha mirado el primer video que grabamos aquí con Pancho, va a decir, ¡Ah, qué ingratos! Se están destruyendo el maguey y cómo no se ponen a plantar, que un maguey se tarda muchos años en ponerse de ese tamaño, en madurar. Porque sí, para que este maguey se ponga así, ¿cuánto tiempo crees que se lleva? Este maguey, en estas condiciones, debe tener alrededor de 12 años. 12 años. 12 años debe tener. Bueno, para esas personas que están ya pensando eso, incluso poco ya están comentando eso, los invito para que vean precisamente el video que grabamos con Pancho, porque este hombre se ha encargado de, ¿cómo lo diríamos? De reforestar. ¿Cómo le llamas a tu trabajo, Pancho? Reforestar, prácticamente, bueno, se llama compensación, compensar el ambiente. Por ejemplo, ahorita estamos aprovechando un maguey y este maguey, pues ya es un maguey rendido, pero tenemos que poner tres o cuatro magueyes más. Por cada maguey que tumbas, yo todavía plantaste tres, cuatro, cinco más. Ah, yo en mi caso, por cada maguey que tumbo, yo creo que planto mil magueyes. Sí, sí, sí. Sí, porque en serio, vean esos videos y van a darse cuenta de lo que estamos hablando. Porque sí, sí suena muy cruel decir, están tumbando un maguey que ya tiene 12 años, que le tomó 12 años ponerse así. Pero también hay que entender que son plantas que alcanzan su madurez y ya de una vez que dan el quiote y eso, ya lo que le sigue al maguey es morir. Un maguey no te va a durar como un árbol que digas tú, un pirul te va a durar 200 años. Un maguey no. No, aquí este, por ejemplo, si no lo aprovechamos, ¿qué pasa? Acá, aquí está la muestra. Aquí está la muestra. Pasa esto. De hecho, este que estás cortando podría ser el hijo de este. Sí, 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 porque ahorita igual, ahí le estamos, al quitar este maguey, que ya es un maguey rendido, le vamos a dar oportunidad a los otros para que puedan crecer y tener más oportunidades de desarrollar. Sí, porque todos estos magueyes aquí son pues, nacieron entre, son la familia, ¿verdad? Son entre hermanos. Nació uno, si vemos, bueno, ahorita por aquí, ahí se ven los hijuelos, ahí donde se tumbó otro maguey, ya como está lleno de hijuelos. Entonces, al momento que tú aprovechas este que ya está maduro, le das la oportunidad a los más pequeños para que crezcan y sean aprovechados también como este. Así es. Ok, entonces, si ese maguey en madurar así como lo estás, como lo estás ahorita cortando, se tardó 12 años, ¿cuánto tiempo se tarda en ya ser seco ya por completo? Después de que, por ejemplo, este maguey lo que seguía aquí iba a quiotar, iba a quiotar y ya en el quiote ya empieza su retroceso, él en su quiote pues asemilla y todo, pero ya de allí viene su retroceso y dura como dos años y se convierte en leña, en leña que luego se aprovecha, en leña muerta que luego se aprovecha, por ejemplo, Toño, el mezcal, este es lo que utiliza. Sí, sí, utiliza mucho la leña. ¿Quieres decir pues que más o menos la vida en su totalidad de un maguey, si lo dejáramos desde que nace hasta que se seca, hasta que se convierte en leña, 15 años a lo mucho? Mira, hay muchas opiniones diferentes, todo esto depende de las condiciones donde esté la planta. Sí, claro. Regularmente uno dice que un maguey puede llegar a madurar desde los 8 años hasta los 15 años, pero yo he visto que hay magueyes que están en malas condiciones y pasan 15 años y pasan otros 5 años y no desarrollan, ahí se la llevan muy despacio. Pero cuando la planta tiene un buen sueldo y tiene un buen clima, hay veces que en 8 o 10 años ya el maguey rindió y se aprovechó. Condiciones de agua, ¿no? Principalmente, supongo. ¿Cómo mides tú el rendimiento del maguey? Es decir, ¿por pencas, por kilos? Digo, porque me interesa darnos una idea de cuánto ganado puedes alimentar con un maguey de este vuelo. Esa penca que lleva ahí mi compadre, esa pesa 15 kilos mínimo, de 15 para arriba. Entonces, pues un animal, una vaca, pues se va a aventar fácil, fácil, se come la penquita. ¿En un día? Una en una comida. ¿En una comida? Una comida. Entonces, pues hay cada penquita para cada vaca, más o menos de 15 kilos. Ok, ¿más o menos tú crees que una penca es para una comida diaria? ¿Para el día? Bueno, aparte del maguey tenemos que mezclarles otros alimentos ahí, rastrojo. Sí, esa fórmula la vamos a ver ahorita ya cuando hablamos de los animales, pero ¿qué te gusta? De lo que tú les das ahorita, en este tiempo, el maguey forma el qué porcentaje, qué porcentaje de lo que le das ahorita. Mira, ahorita, en este tiempo que estamos viviendo que los que tenemos poquito rastrojo o algo lo estamos cuidando, ahorita los animales los estamos alimentando un 80% con maguey. 80% del alimento que les das ahorita al animal es maguey. Es maguey. Por la situación en la que está, que la pastura está tan cara, que todo eso. Y ahorita, ahorita este, los que tenemos, los que tenemos maguey, estamos benditos. Muchos, muchos ganaderos, muchos ganaderos están comprando el maguey, está, pues ahorita igual es una muy buena alternativa porque con dándole este maguey a las vacas, que ahorita vamos a ver cómo están, pues las vacas no se nos caen de flacas. Oye, tú, tú tienes vocación ganadera, ¿verdad? Estamos también ahí. Y ahora que ya tienes experiencia de todo eso, ¿has hecho algún, algún estudio, algún análisis del nutricional de la penca o algo así o qué tanto sabes de eso? No, fíjate que yo ando, ando con la idea de hacer silo, silo de maguey. Sí. Ahorita lo que me ha detenido es que no hemos encontrado un molino por ahí, parece que en Guanajuato ya tienen un molino. Ajá. Que nos, yo ahora sí que prácticamente nos piquen la penca. Ajá. Y, y, pero andamos, andamos en eso, este, sabemos que, que, que los azúcares de, del, del, del maguey, pues son, son buenos. Sí, 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 bueno. Sí. No, 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 no tengo el dato así de, de, de qué, pero de que el ganado se pone bonito con el maguey, se pone bonito. Sí, yo creo que el mejor análisis, el mejor estudio que puedas hacer es mirar el ganado. Porque sí, o sea, obviamente, pues es lógico, el aguamiel, por algo es aguamiel. Pues está rica en azúcares y sabemos que todas las bondades que tiene el aguamiel, o sea, todo el mundo sabemos que el aguamiel tiene ciertas propiedades que, que te pueden ayudar en condiciones incluso médicas. Sí. Entonces, esto, estoy seguro yo, que aunque no tengamos el análisis así bien, que digamos, es tanto de esto, tanto del otro, pues tenemos primero que nada el testimonio de las vacas, que están bonitas, que están, que están grandes. Pero también sabemos que es una planta que tiene muchas bondades, que está llena de nutrientes, que es algo muy, muy, muy bueno por todo lo que produce. Entonces, la penca, pues sí, también por lógica debe ser un gran alimento nutritivo. No se trata nomás de llenar después la panza, ese es mi punto. A lo mejor nomás les estás quitando el hambre, pero no las estás nutriendo. Pero si las, si las vacas están gordas, están bonitas, vámonos ya a ver las vacas. Vámonos ya a ver las vacas. Ya, ya, ya casi estamos en la zona. Ya la gente quiere ver eso. Bueno, amigos, no vamos a parar aquí. ¿Algo que quieras agregar de este proceso, Pancho? No, nada más, este, igual yo creo que debemos de ser conscientes de que vamos a enfrentar años difíciles. Y así como estamos aprovechando este maguey, este, también debemos de plantarlos. Debemos de tener nuestras plantaciones, nuestras reservas, para que estos años no los veamos tan complicados. Y, pues igual, ahorita les invitamos a ir a ver el ganado que estamos alimentando ahí con maguey. Bueno, antes de irnos para allá, porque después se me va la pregunta. Alguien que no tenga experiencia alimentando a sus animales con maguey, ¿tú qué le dirías? Nosotros le diríamos que, bueno, le digo, ahorita tenemos un despacho, somos un despacho de prestadores de servicios profesionales, donde somos varios ingenieros. Y estamos asesorando a cualquier persona que desee conocer, igual, igual le estamos prohibiendo a varias personas de planta también. Este, y que se acerquen, que se acerquen. Nosotros, nosotros, este, igual los podemos llevar ahí a los corrales donde vamos a ir ahorita, que vean cómo el ganado se está alimentando con maguey. Y, pues que vean, ¿no?, la diferencia de un ganado que está comiendo y un ganado que, pues prácticamente... ...el maguey, porque aquí hay muchos. Y estoy con problemas para alimentar mi ganado. A ver, Pancho, asesorame con eso. ¿Podrían hacer, podrían, podrías tú hacerlo? Sí, claro, inclusive ocupamos ver más personas interesadas en este tipo de forrajes, ya que también ocupamos, pues igual hemos hecho por ahí inventillos y todo eso y necesitamos inventar una máquina que nos ayude a picar el maguey, porque todo este proceso lo hacemos manual, todo es manual. Bueno, Jacobo Dick, mi amigo menonita favorito, ese anillo como que te queda, ahí mueve tus influencias ahí con los menonitas que a lo mejor, estoy seguro que si se lo proponen sacan algo, si muelen piedras, él tiene molinos para moler piedras, que no muelan un maguey. Sí, un saludote a Jacobo, si veo los videos y sé que lo que estábamos diciendo ahorita, él tiene la solución, él la tiene, él hace ese molino. Sí, él podría hacerlo. Bueno, esto se pone interesante amigos, de verdad, ahorita que yo miré esto que estaban haciendo aquí, dije, qué ingratos, qué van a hacer con eso, yo creía que lo tenían como para leña o algo así, fue lo que se vino a la mente, jamás pensé que fuera para alimentar ganado, pero ahora que me explicas de lo que se trata, esto estoy seguro que esté mucho valor para muchas personas. Gracias Pancho, porque lo que tú estás haciendo es un gran aporte que le va a servir a mucha gente. Lo vamos a cortar aquí amigos, ya casi terminamos de cortar el maguey, nos vamos a ir a degustarlo allá con las vacas. Árale, vámonos. ¿Qué, ya se aventó el maguey? Ya, ya estuvo, Iri. ¿Y esa parte qué le va a hacer? ¿Ese puro centro? No, es que esta también va para las vacas, esto es lo que más les gusta, pero lo más dañino. ¿Dañino en qué sentido? Porque esta si se la deja una vaca, una vaca se la va a acabar toda, pero se va a inflar. ¿Se entripa? Se entripa. Puede, pues yo no he sabido que se muera nada, pero duran dos o tres días sin comer nada, porque están infladas con eso. Y luego entonces, si es tan sabroso, ¿qué tiene que hacer? ¿Se lo combina con...? Sí, le echamos poco, le echamos poco, por decir, ese se la puede comer cinco vacas y no pasa nada, o cuatro vacas no pasa nada, pero si una vaca llena con eso, eso es muy peligroso. Y bueno, tiene sentido porque justo ahí es donde el aguamelero saca su producto. Entonces me imagino yo que ahí eso está más concentrado que las pencas, tiene más sustancia, pero hay que tener cuidado. No, es que eso es lo más bueno, hasta a mí se me antoja comérmelo eso. Sí, no, está bien bueno las vacas con más razón, pero sí, sí es muy dañino para las vacas. ¿A poco tiene buen sabor? No, no, no tiene buen sabor, digo, nada más se ve que... Ah, ay, yo pensé que ya le iba a decir, déme un pedazo. No, 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 no tiene buen sabor, no se enguiche a buen sabor. Entonces quien esté empezando en esto tiene que tener cuidado con esto, ¿verdad? Sí, con esto. Porque probablemente la gente diga, no, pues se ve que se lo está comiendo bien a gusto que la vaca. Ah, no, pero es muy peligroso. Pero es peligroso. Sí, si ahorita llega una vaca, yo se lo puedo dejar ahí, pero si llega una vaca y se lo come, ella se lo va a acabar porque está bien sabroso para ellas, pero es muy dañino. Ok. Es muy dañino para las vacas. No, pues gracias. ¿Usted también es hermano de Pancho? Sí, también. ¿Cómo se llama usted? Margarito Briones. Margarito Briones. ¿Usted también le hace la escamoleada? Sí, también, no, pero muy poco, casi no. Le digo nada más para comérmelos yo. Su hermano Toño, la mera verdad, se aventó, no, 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 Chuy. Chuy. Chuy se aventó, la mera verdad, mía. Yo anduve un tiempo, también un tiempo, un año, sí me dediqué, casi recién que hicieron eso. Andamos un hermano y yo, pero no, nada más. Más fácil, ¿verdad? No, no, eso no. No es fácil. Bueno, vámonos ahora sí al establo, ¿eh? Gracias. Bien, Margarito, gracias. Bueno. Bueno, vamos a ver cómo preparan el maguey. Aquí para alimentar a estos animalones que tienes aquí, mira. Qué bonitos se ven aquí los primeros, oye. Fíjate que estamos en una etapa muy crítica, te decía, de sequía. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. ¿Cómo anda, Margarito? Muy bien. Estamos en una etapa de sequía que ahorita, mira, aquí este... Empieza a lesaventar esa, Oscarín. Sí. Aguas con los dedos. Sí. Que se ve que el machetito está filocito. Ya tiene bien calculado. Ahí está, mire. Grabe bien que se vea bien que es maguey lo que están partiendo. ¿Por qué? Porque precisamente esa era mi... Era. Mi cuestión. Vamos a ver este... No, ¿sí le entran? ¿Sí le entran? Pues mire, yo no sé si haya gente que lo use, pero al menos yo hasta ahorita no he visto a nadie que lo haga. A lo mejor mi mundo es muy pequeño y no haya visto yo, pero yo creo que ya me hubiera dado cuenta, ¿eh? Les damos toda la penca, toda, lo más delgadito desde arriba, nomás le quitamos lo que es la que lo cortó allá. Aquí están las pencas, miren. Pencononas, ¿eh? Pencononas. ¿Estos magueyes cuántos son ahí? ¿Cuántos tienes aquí? Mira, aquí son... Son dos magueyes. Como el que vimos ahí, ¿eh? Esos grandes. Pero hay magueyes que te dan este rendimiento uno solo. ¿Uno solo? Uno solo. Híjole. Ahora sí que están pesados, ¿eh? Híjole, si tuviéramos mucho maguey... Yo creo que los animales cada vez estarían más gordos. Mira, aquí ya negra irá, cómo está brillosito. Sí. Sí, 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 se ven buenos los animales, se ven bien. Aquí estas vacas prácticamente, en su mayoría se ordeñan. De unas que nos dan 15 litros, otras que nos dan 2 litros. Ahí, ahí, ahí... Pero no las tienes así como de ordeña, pues, ¿verdad? No son vacas de ordeña, de hecho, ¿sí? Sí. Las meras, meras lecheras. Ah, no, 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 la Hoisten. Es esta. Esta es una vaca de las lecheras. Esta pinta, ¿eh? Esta me da hasta 20 litros. Sí. Ok. Pero ahorita estamos tratando de sacar un poquito más de... Que los beceros hagan un poquito más de carne. El Torre es un Hereford. Sí. Las vacas coloradas son angus. Entonces, este... Pues, este lo comen bien a gustos también. Ah, no, sí, 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 sí. Oye, pero estoy diciendo que tienes mucha pastura. Mira, Ramón, este... Ahorita... Te digo... Yo me dedico ten a la agricultura. Sí. El año pasado todavía fue un año que me fue muy bien en la agricultura. ¿Qué siembras? Siembro maíz y frijol. Ok. Y me fue bien en la agricultura. Y este año, este año prácticamente, te digo que yo sembré como 20 hectáreas. Y así como las sembré, en unas partecitas nacieron cinco maíces y en otras no nacieron nada. Ok. Y... Y ahorita te digo que tengo un camioncito y estoy trayendo... Porque esta es pastura de sorgo, ¿no? Este es sorgo. O también, también las vacas, te digo, ahorita yo con maguey y sorgo. ¿Y esta es de dónde la traes? Esta viene del valle de Guanajuato. Ya casi pegando allá con Querétaro. Ajá, sí, más o menos. Son pacas de 500 kilos de rastrojo y de sorgo. A ver, a ver, déjame ver si te entiendo. Entonces, tú también siembras maíz y frijol y la pastura que obtienes de ahí se la das a tus animales. Se la doy a mis animales. Pero a raíz de la crisis que no ha habido mucha pastura aquí, tú has obviamente usado el maguey, pero también has traído pastura de Guanajuato. Fíjate que... Te lo pregunto así, tan detenidamente, tan desglosadamente, porque varias personas me han hablado preguntándome que si no sé dónde hay pastura. Yo tengo un camioncito, un Loboy, y estoy echando viajes de 40 pacas del Valle de Guanajuato. 40 de estas pacas gigantes, ¿verdad? Sí, son pacas de 500 kilos. Sí. 500 kilos y este... Pues sí, traemos de rastrojo y de sorgo. En muchos lados, precisamente a mí la de sorgo me la cargan 200 pesos más cara que la de rastrojo. Ajá. Y en muchos lados no me quieren el rastrojo. La gente siempre me pide pacas de sorgo, que les lleve pacas de sorgo. ¿La gente de dónde? De aquí, de los ganaderos de aquí de Pinos. Entonces, yo le estoy surtiendo ahorita, pues ahora sí que le estoy trayendo a todos los que puedo, tratando de echarle la mano. Ok. Y me piden en muchos lados, dicen, no, a mí no me traiga rastrojo, tráigame sorgo. Y hay otros que me dicen, a mí no me traiga sorgo, tráigame rastrojo. Pero para, mira, este es el sorgo. Se lo aventamos a las vacas. Mira. Y nosotros prácticamente este ganado lo estamos alimentando con maguey. Y yo un poquito de pastura. Un poquito, porque la verdad, ahorita meterles pastura, pues nos sale caro. Ey. Mira, están todas ahorita. Mira qué gustote se lo comen. Oye, bueno, entonces para cerrar esa parte. Discúlpame que sea tan cargado contigo, Pancho. No, 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 no. Pero, ¿podría la gente que me llama a mí, podría yo canalizarlos contigo? La gente, porque he recibido varios productores que me dicen, Ramón, tú que conoces en todos lados, dime dónde hay pastura. Y yo les dije, no, pues espérese que llegue la trilla. Pero honestamente siento que no va a haber mucha pastura y la demanda va a ser muy alta. ¿Podría canalizarte esa gente a ti? Mira, Ramón, si no les podemos llevar las pacas nosotros, por lo menos les decimos dónde las puedan comprar. ¿Y quién se las lleva? ¿Con eso? Claro que sí. Con eso, con eso. Sí, nosotros estamos para echar la mano a la gente del campo y en todo lo que podamos apoyarlos. Bien, muy bien. Muy bien. Pues ahí está, ahí está. Si alguien quiere saber, yo le aviso a Pancho que les diga. Mira, ahí está, mira cómo está el ganado comiéndose su magueycito. Su magueyito, mira, gustote. Y pues si te fijas, el ganado no está flaco. No, no, no. Estamos en la peor época de sequía y ahí están. Y mira, este es el tipo de ganado del que mucha gente se hace vivir aquí en Zacatecas. O sea, incluso yo creo que alguien ya más especializado en ganado lechero, o ganado ya más de engorda, todo eso, que meten sangre y todo eso, pues yo creo que el magueyito no es una alternativa. A ti te está funcionando aquí. Mira, yo entre más maguey les dé, más leche me da. Si les damos más maguey, más leche te avienta las manos. Y más si les das una rebanadita de la piña esa del centro que las envicia. Oye, esto que está haciendo Margarito aquí y aquí el señor, es precisamente lo que a ti te gustaría, tener la máquina para triturar esto, ¿verdad? Eso es lo que te digo, que en tus videos he visto que por ahí visitas mucho a los menonitas. Y que esa gente, ah, carnijo, tiene mucha cabeza y mucha ciencia y mucha pasión por hacer maquinaria de la que, ahora sí que de la que haga falta. Y nosotros ocupamos una máquina que haga esto. Una picadora de maguey. Una picadora de maguey. Sí, porque esto parece que no, pero sí es laborioso. Es laborioso. Sí, es entretenido. A ver, muéstrenos la penga, levántela así nomás, así, levántela así, nomás. Quiero que los menonitas, voltéala así para acá. Quiero que los menonitas le tomen la foto. ¡Memo, Jacobo, ahí les hablan! Sí, querés. Está bien, está bien. Oye, espérame, Margarito, no me vaya a volar una mano. Te va a enguizar, Ramón. Ah, eh, eh. Sí, el que no lo conoce, a ratillo vas a andar así, ¿verdad? Claro, por acá, la mano está así. Pero ya cuando el maguey te conoce, pues ya no pasa nada. Hay que ganarte al maguey. Sí. Mucho gusto, maguey, soy Ramón. No, quiero mostrar el tipo de corte que es, pues, son rebanaditas así. Sí, mira. Igual podría ser otro tipo de corte. Lo importante es que no sea la penca entera, ya. Que la vaca pueda morderle y agarrar el trozo, ¿verdad? Así es. Fíjate, pues, quizá mi mundo no sea tan amplio. Obviamente no lo es. Pero no había visto yo que le dieran este uso al maguey. Y es que ustedes aquí en Pinos han reinventado el maguey ya varias veces. ¿Verdad, Margarito? Todo, todo, todo. Y el maguey nos mantiene a nosotros el humano, los hombres que comemos aguambiel, hombres fuertes, bien potentes en todo. Esa prodigiazca la aguambiel. Y las vacas, te digo, a la vaca entre más maguey le das, más lechetera. Mira, mira ya lo que les queda. Pues mira, yo no soy conocedor de qué tan bueno pueda ser este alimento. Pero obviamente les quita el hambre a los animales. Y ahorita lo que se trata yo creo que es de eso. Mucha gente está preocupándose ya de mantener los animales sin hambre. Porque está crítica la cosa. No hubo pastizales. El maguey, aparte de que la escrita al hambre, es uno de los mejores forrajes. ¿Crees tú que sí? Sí, sí. Yo dales maguey y haz de cuenta que les estás dando maíz molido. Bueno, yo no tengo tu experiencia, obviamente, y te soy honesto. Yo soy un tanto escéptico de lo que me estás diciendo. Pero esto simplemente yo nunca lo había visto. Pero tú tienes la experiencia. Tú debes de saber lo que estás diciendo. No, pues aquí estamos viendo, por ejemplo, yo traje unas vacas, no sé si las podemos ver ahorita, unas vacas que no son de mi corral. Y prácticamente esas vacas no están recibiendo atención y están flacas. Están flacas. Ahorita yo les estoy dando ahí. Les ayudamos con maguey, les ayudamos con un poquito de sorgo. Y ya las vacas van reviviendo. Pero ahorita aquí en Pinos, pues, ¿yo a qué sacaría estas vacas al campo? No, pues no hay pasto. No hay nada. Ese es el problema. Es que no tienen caso ni sacarlas. No tiene caso. Y este, estas, este maguey que les damos, igual lo que le damos, ellas no se quitan de aquí hasta que dejan el comedero limpio. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si le entran bonito. Mira, mira, ya. Si le entran bonito. ¿Les echas qué? ¿En la mañana y en la tarde? Sí, en la mañana y en la tarde. Hay que darles. Échales un pedacito de piña, ¿no? A ver, Margarito. Endúlceles la vida a las... No, se la tomen muy bien. Un pedacito de esa de... Esta es la pieza que les decíamos que no... A ver, platíquenos. ¿Qué pieza es esta? Recuérdenlo, lo que vimos allá en el campo. Esta es la cabeza del maguey. Esta es la cabeza del maguey. Se la comen mucho mejor que lo que es la penca. Pero esta sí es dañina. Esta sí le da mucho a llenar a una vaca. Una vaca se entreipa con ella desbolada. No le... O sea, le hace mucho daño a las vacas, pero en cantidad. Poquita no. Oiga, Margarito. Yo veo que usted es un hombre de campo que ha estado aquí metido con los animales. Pues prácticamente toda su vida, ¿o me equivoco? No, no, desde que... Me acuerdo yo. Puros animales. Y desde que se acuerda usted, ¿le han dado maguey? Sí, toda la vida. Toda la vida hemos usado el maguey. Para vacas, para chivas, para borregas, igual. Todo el tiempo. Ok. Todo el tiempo. Con eso. Con eso. Discúlpame si le pregunto como dando a entender qué dudo de tu palabra, Pancho. No. Pero es nomás para reafirmar más el testimonio de que él está aquí todos los días dándoles. Él las ve diario. Ellos son los que están aquí. Sí. Los que se encargan. Sí, mire, ¿cómo se va a comer? Acérquesela un poquito más para que no la haga batallar. No quiere... Dice, ¿para qué batallo en ese pedazo tan grande? Agarra acá lo que ya está picado. Y me importa su palabra, Margarito, porque, insisto, usted aquí ve los animales todos los días. Sí, todos los días. Usted los conoce, usted sabe cuando andan bien, cuando no andan tan bien. ¿Usted está aquí con ellos? Nosotros nos criamos, bueno, yo me crié desde chiquito cuidando chivas, cuidando vacas, caballos y todo. Y pues ya uno los conoce. Ya uno los conoce. Eso del maguey desde que yo, pues toda la vida, se les ha dado maguey a las vacas. Aquí, tú, Pancho, que estás especializado con eso de las plantas y todo eso. Aquí en Pinos, ¿cuántas especies de maguey crees tú que haya? No sé si esté bien hecha mi pregunta, pero me quiero dar una idea de... Es que mi escepticismo me hace prestar estas preguntas, tampoco hasta tontas. Pero, ¿crees tú que cualquier especie de maguey funcione? Ya te lo pregunté ahí en Fresnillo, allá en el campo, pero basándonos en los magueyes de Fresnillo. Mira, este, todos los ecosistemas tienen características en cuestión de clima, de altura, de suelo. Sí, muy particulares. Sí, muy particulares. Entonces, por ejemplo, aquí en esta zona, prácticamente nativo, nativo, nomás es el maguey verde, el agave salmiana. El que usa toño para el mezcal. Para el mezcal. Ese sí lo encontramos y subimos por donde quiera. Pero ese también se lo comen los animales como sin nada, ¿verdad? También se lo comen. Lógicamente que este, que este otro maguey, que es maguey blanco o hay otro maguey mexicano, este, más o menos te dan en proporción el rendimiento de 3 a 1. Y es por eso que aquí, aquí este, desde que estas plantas, estas plantas las trajeron, la verdad desconozco de dónde, pero no son nativas. Y todos hemos visto que es muy buen forraje para el ganado y las hemos empezado a reproducir. Por eso, si las podemos reproducir aquí, se pueden reproducir en cualquier parte del estado. Del estado. Porque, por ejemplo, el estado de Zacatecas es un estado, este, pues en la mayor parte de esos ecosistemas semiárido. Muy pocas zonas, por ejemplo, si hablamos ya de Valparaíso, a lo mejor, a lo mejor en la parte de la sierra no funciona, pero en la parte de abajo sí. Sí, pues es que donde hay pinos a lo mejor sí. Y este resiste... ¿Cómo le truena? Este resiste condiciones críticas de sequía, como esta que estamos viviendo, pues ahí están los magueyes, los magueyes. Oye, entonces, con toda la confianza del mundo, la gente podría, los magueyes que hay en Fresnillo, usarlos. Porque tú los conoces, pues tú has andado en el centro, has andado en Urite, has andado en todos lados. No, prácticamente ahorita el maguey, pues es muy recomendable en Fresnillo y en cualquier otro municipio del estado. Este, es apoyarnos con ellos ahorita, en esta seca. No me interrumpas, dice la vaca. Sí, no, no, no están comiendo. Mira. Qué bueno, no, pues qué bien, qué bien, oye, qué bien. Fue muy, fue muy acertado haberte, haber tocado este tema. Pensé haberte preguntado sobre este tema, porque yo creo que sí le va a servir a mucha gente. Y, Margarito, lo felicito, señor. Gracias, gracias. Es usted, de veras, una muestra clara de lo que hacen aquí en Pinos. A mí me gusta mucho esta región, porque yo veo que con lo que tienen aquí, no me canso de decirlo, con lo que tienen aquí, hacen un montonal de cosas. Eso sí. Sí, eso sí. Con lo que tiene todo ya del mezcal, ya ves, también las vacas se están comiendo, todo. Entonces, hay que aprovecharlo. Nomás lo que no se me hizo ver fue lo de los gusanos, porque pues ahora no hubo. Hubo muy poco, mejor dicho. Pasó la temporada. Se acaba de acabar el rojo. Pero sí hubo muy poco, ¿no? Sí, muy poco, casi no hubo. Sí, muy poco. Este año casi no hubo. Bueno, sirve que dejemos más temas para otra ocasión. Como quiera, llámese el camino a Pinos, no está lejos. No, ahí estamos, Ramón. Pancho, te agradezco mucho. No, Ramón, gracias. Te agradezco mucho, de veras. Y te digo, ahorita los magueyes, los nopales son buenas alternativas para la gente que estamos ahorita batallando con el ganado. Lo que sí, en muchos lados, aunque tengamos magueyes y tengamos nopales, y si carecemos de agua, lógicamente el ganado se nos deshidrata y es lo que nos está pasando en muchos de los ejidos. Porque yo aquí a estos animales, pues igual, yo tengo mi pipita y voy y les traigo agua y ahí las tengo con agua y con maguey. Y con eso, con eso los animales, dijo, ni se me enflacan ni se me mueren. Sí. No, claro, o sea, estamos hablando en el contexto de la sequía que dificulta mucho todo. Y no es de que porque tengan ustedes aquí el maguey ya tienen la vida resuelta. La sequía también afecta, ya lo vimos en las nopaleras, ya lo hemos visto en varios ejemplos que hemos estado viendo en esta visita. Pero el maguey ofrece otra alternativa. Ah, sí. O sea, claro, no es la fórmula mágica que te va a solucionar la vida, pero sí te la va a facilitar. El maguey ahorita, yo creo que mira, en aquí la vaca negra era. Creo que trae 600, 700 kilos. Sí. Este, y ahí está, comiendo maguey. Sí. Comiendo maguey, le, 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 te digo, pues ahí están sus comederos. O sea, no tienen, nosotros la pastura ahí se las vamos mareando porque está difícil. Sí, está cara. Está cara. Sale cara ahorita. Sale cara darle. Sale cara. Entonces, ahorita. Pero bueno, también ahí está esa alternativa, amigos. Si alguien quiere conseguir pastura, pues ahí manden un mensajito. Ya muchos tienen mi número y ya yo los puedo poner en contacto aquí con Pancho y ya ustedes se arreglan. Si él les puede ayudar, depende del lugar donde estén. Y si no, como él dice, al menos él les dice dónde. Así es, así es, dónde la pueden conseguir y que la pastura sea de calidad. Creo que nosotros estamos trayendo muy buen estrojo, muy buen sorbo. Y prácticamente, pues eso nos ayuda a que los animales sigan estando. Bien, pues amigos, les agradecemos quienes miraron este video. Ojalá y hayan aprendido algo nuevo. La verdad, yo sí, pero los expertos son ustedes. Yo ya ven, me sorprendo mucho con todo, pero tenía que mostrárselos. Algo que me sorprende a mí yo se los muestro con la finalidad, con la idea, pues, de que a ustedes también les sirva y que todo esto sea un cúmulo de conocimientos que estamos acumulando y podamos mejorar nuestra situación tan difícil. Para mí eso es importante. Si lo que ven aquí les sirve de algo, pues por mí creo que valió la pena. Mira. Ahorita ya están, ya se empezaron a formar ahí. Sí, se ve chulado este jale. Y quería decir, Pancho, que estamos buscando alternativas, amigos. No nos vamos a cansar de buscar alternativas, a mitigar los efectos de la sequía. Y aquí con Pancho vamos a hacer otra colaboración con él en el futuro. Vamos a hablar más sobre tu trabajo, sobre la reforestación que haces. Que, por cierto, quienes no han mirado el video que hicimos con él sobre la reforestación de lugares que ya parecían muertos. Se los recomiendo que los vean, ahí están. Pero en un futuro cercano, en las próximas semanas, vamos a convivir nuevamente con Pancho, con Edgar, con el equipo aquí de tu empresa, de tu gente. Porque vamos a hablar sobre otra alternativa muy interesante, la de los pinos. La de los pinos navideños. Los pinos navideños. Que podrían llegar a ser un buen negocio también. Sí, sí, sí. Ahorita te decía que ahí en Villa García estamos trabajando un proyecto también de compensación ambiental y el comisariado, precisamente, es el dueño de una plantación forestal comercial. Sí. Pinos navideños para comercializar en Navidad. Sí, y que pudieran ser una buena alternativa, amigos, que no es común, que es una alternativa que es muy poco vista, que casi nadie hace, prácticamente nadie hace, porque no sabemos. No porque no se pueda, porque no sabemos. El mercado hay, el potencial, el terreno lo tenemos aquí nosotros en Zacatecas. ¿Tú qué dirías? Prácticamente todo Zacatecas se puede, ¿no? ¿Tú qué crees? Pues, fíjate que cuando hay personas emprendedoras... Todo se puede, ¿verdad? Todo se puede hacer. Y en cualquier lugar lo puedes hacer. Ok, con eso. No, no, no nos adelantemos más. Amigos, los invitamos pues para que estén al pendiente de lo que vamos a seguir haciendo aquí en Pinos. Bueno, esos videos uno lo vamos a ir ahí a hacer a Villa García, ¿verdad? A Villa García. A Villa García, el otro va a ser en Fresnillo. En Fresnillo. Y hay que coordinarnos bien. Y ya por ahí podemos echar una vuelta a Villanueva o a Tepe Tongo, por ahí. Estas son las ciclas que... Este hombre tiene mucho conocimiento. De verdad, vale la pena prestarle atención a todo lo que él nos comparte. Y si les gustó esto, compártanlo. Y sobre todo los invitamos para que lo miren con la visión de implementar lo que él nos enseña. Sí, porque yo veo en eso una alternativa. Yo la verdad veo en el pino navideño una alternativa, pero bueno, ya hablaremos de eso más a fondo. Ahorita por lo pronto les agradecemos quienes miraron esto. Pancho, gracias señor. Una vez más. Gracias Ramón. De verdad, es algo bien bonito conocer gente como tú, con el conocimiento y sobre todo con la voluntad, la disponibilidad de compartir el conocimiento. Porque no todas las personas tan conocedoras son tan compartidas. No, yo creo que, como te decía, nosotros somos todo terreno y andamos en el surco, en la milpa y donde tengamos que estar. Pues amigos, esto es lo que está en Zacatecas. Estos somos los Zacatecanos. No habemos más. Estos somos los que yo creo que representamos. Hombres como Pancho, como Margarito, como todos los que hemos estado platicando aquí en Pino, son los que realmente nos representan. Con el momento, gracias amigos y nos vemos en el próximo. En Zacatecas hay mezquites y nopales, también tenemos preciosos minerales. Y esta es mi sangre que yo llevo a donde voy, y soy ranchero, nacido en Zacatecas. Con orgullo vivo al mundo, Zacatecano yo soy. Orgulloso de mi tierra, Zacatecano yo soy.